Contigo en la Contingencia Hola, mi nombre es Adriana Dojer. Estoy en mi último semestre de la carrera de Comunicación. Pues que me hubiera gustado tener un poco más de tiempo con mis amigos, poder haber disfrutado de mi graduación, de la entrega de diplomas, de la presentación de ACE. Y pues por todo esto no se va a poder ser. Yo sé que es algo fuerte, es algo que todos estamos viviendo de diferentes formas. Hay días buenos, hay días malos, pero creo que siempre tenemos que ver de forma positiva. Siempre viene algo bueno después de lo feo, de lo malo. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en eso, en salir adelante y vivir un día a la vez. Personalmente es lo que me sirve. Decir, ok, este día ya pasó, el siguiente va a ser mejor. Estamos más cerca de estar bien, de poder salir a las calles y regresar a nuestra cotidianeidad. Entonces quédense en casa, disfruten a sus familias y sean muy felices. Contigo en la contingencia. Ibero Puebla.